A pesar del clamor nacional de verdad y justicia, después de una masacre que ha dejado al menos 45 muertos, centenares de heridos y decenas de desaparecidos, el gobierno del comandante Ortega ha rechazado la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visitar Nicaragua y realizar una investigación independiente sobre esta matanza. El gobierno alega que esto no es necesario porque ya está a cargo de la investigación, la fiscalía y una comisión oficial de la verdad nombrada por la Asamblea Nacional que está controlada por el partido de gobierno. Esta semana se han conocido las posiciones de distintos sectores sobre esta negativa oficial para que se haga una investigación independiente, la de los obispos de la Iglesia Católica que claman por una comisión de la verdad internacional e independiente como punto de partida para el diálogo nacional. Y la de los empresarios del sector privado que demandan como primer punto de su agenda en este eventual diálogo abrir una investigación independiente y creíble sobre los crímenes ocurridos durante las protestas de abril. Y para conocer la posición del Movimiento de Jóvenes Universitarios Autoconvocados que han liderado la rebelión cívica nacional, nos acompañan Enrieth Martínez, miembro de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y Justicia, Fernando Sánchez de la Alianza Universitaria Nicaragüense Aún, Valesca Valles del Movimiento Universitario 19 de Abril. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, es un placer. En relación a esta demanda nacional de verdad y justicia y la negativa del gobierno a una investigación independiente, ¿cuál es la posición de ustedes como agrupaciones del movimiento estudiantil? Bueno, comenzando con que la Coordinadora surgió realmente no como un movimiento, sino como un espacio para articular y para dialogar con otros movimientos estudiantiles. Y dentro de nuestros pronunciamientos nosotros hemos sido muy firmes en que no puede comenzar un proceso de diálogo si no hay garantías de por medio. Y las garantías eran, desde nuestra parte, el que se asegurara una comisión independiente para dar seguimiento a los crímenes y además de eso que se asegurara la protección de los jóvenes que protestaron o los que pueden ir a un posible diálogo. Por nuestra parte, la negativa del gobierno por dejar a la SID entrar al país es una falta grave con respecto a las posibles garantías que deben haber para un posible diálogo. ¿Este es un tema, en opinión de ustedes, a resolverse en el diálogo nacional o es un requisito para el diálogo? Bueno, por parte de la Alianza Universitaria Nicaragüense, aún consensuado ya en otras reuniones que hemos tenido con otros grupos, nosotros consideramos que esto es un asunto de pre-diálogo porque rechazamos que las mismas partes que se tienen que investigar sean las que den un veredicto, encuentren a los culpables, algo que nosotros no admitimos y que realmente lo pedimos antes del diálogo como una de las garantías, porque no nos podemos ir a sentar en una mesa manchada de sangre sin resolver y dar justicia por todos nuestros héroes. Sobre todo porque son los asesinos quienes van a juzgarse a ellos mismos, entonces ellos quieren estar en este juego donde nosotros tratemos de ser los ignorantes y que no tratemos de presionar eso y realmente estamos totalmente de acuerdo que eso es algo que es pre-diálogo, esto tiene que ser un requisito cumplido antes de que nosotros podamos estar ahí. Ahora, el gobierno dijo que no acepta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dijo la propia comisión que habían recibido un mensaje oficial del gobierno de Nicaragua. ¿Tiene el país, tiene el movimiento estudiantil, los medios, la capacidad, la fuerza, la presión cívica para revertir esa negativa, esa decisión? Creo que nosotros como movimiento estudiantil y en este caso como espacio de tratar de articular movimiento hemos estado en diferentes reuniones y sabemos de que hay diferentes expresiones organizativas de la sociedad civil que pueden hacer presión y están dispuestas a sentarse y a unificar esfuerzos para hacer la presión que aquí entre la SID, porque todos estamos de acuerdo en que esta es una condición pre-diálogo, tiene que haber una comisión independiente para dar seguimiento a los crímenes del Estado. Nosotros estamos totalmente de acuerdo a unir todas las fuerzas porque básicamente afuera se está dando mala información de que estamos desunidos, de que estamos en una rebeldía entre grupos, pero realmente no es así. Hemos estado de reunión en reunión tratando de saber los puntos de vista y cuál es la fuerza que nosotros tenemos y realmente el gobierno sabe que somos la mayoría actualmente y que todos los sectores con los que nos hemos reunido están dispuestos a tomar máximas medidas de presión para que él pueda aceptar ese requisito pre-diálogo. Ya una vez lo demostramos, ¿verdad? Todos los jóvenes que iniciamos esta lucha de que sí podemos ser parte, ¿verdad? De mostrarles presión al gobierno y eso que solo estábamos los jóvenes, pero ahora hay que recordar que toda la sociedad o parte mayoritaria de ella nos está respaldando y está esperando nuestro llamado oficial para poder unirse a esta lucha también. Las primeras protestas cívicas, pacíficas, fueron reprimidas por el gobierno y se desató la violencia y ahí está el saldo de más de 45 muertos. ¿Cómo se puede evitar la violencia, la represión en una nueva jornada de protestas cívicas como la que aparentemente ustedes están sugiriendo o invitando? Estamos tratando en los diferentes grupos de seguridad de cada uno de respaldar cada movimiento que estamos planificando, se podría decir. De tal manera de que esta vez no haya derramamiento de sangre. Sin embargo, el pueblo nicaragüense debe estar seguro que al gobierno Ortega Murillo no le interesa eso, porque nosotros hemos demostrado totalmente nuestra postura pacífica, no violenta, mientras tanto él nos ha masacrado. Es decir, por nuestra parte nosotros podemos cubrirnos de la mejor manera que estamos tratando de canalizar eso, en lo que podamos responder a esa violencia de una manera estratégica y que ellos probablemente, y estoy súper segura, que jamás se van a imaginar, pero el pueblo nicaragüense debe estar consciente que a Daniel Ortega no le interesa estarse bebiendo nuestra sangre en vaso, porque ni siquiera reconoce que un asesino, que todo el sistema político de Nicaragua está manchado de sangre y que a ellos no les interesa reconocer eso. Sin embargo, se burla en los discursos, nos ofende, nos llama ignorantes, minúsculos, totalmente. Él vive, creo yo, en una burbuja, donde claramente el día que dio su discurso él quedó totalmente ante nuestro ojo débil. Pero la interpretación que ha dado el partido Frente Sandinista sobre esta protesta, sobre esta rebelión que ustedes han encabezado, es que es el resultado de una conspiración organizada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Este movimiento tiene alguna filiación política? No, para nada. Nosotros, como nos llaman, ¿verdad? Somos autoconvocados que el objetivo principal que nos unió, y que por eso estamos mostrándonos aquí, sentados en esta mesa, ¿verdad?, en Unión, es justamente la libertad y la justicia de Nicaragua, la democratización. No hay un respaldo detrás de nosotros, y me atrevo a decirlo, garantizando por mi parte, por aún, y las muchachas pueden garantizar por sus grupos, alguna entidad que tenga otros objetivos más que esto, ¿verdad?, o que influya directamente con las decisiones que tomamos nosotros como estudiantes. Además, esas son estrategias de fuerza de choque, podríamos decirle, que el gobierno utiliza para confundir a la gente y que no nos ayude. Entonces, creo que deberíamos de estar conscientes, por eso que nosotros nos hemos empoderado de páginas oficiales y de todas las cosas, y de comunicados oficiales, para que la población pueda entender que nosotros como jóvenes no tenemos ninguna ayuda, literalmente sin el pueblo, sin ellos nosotros no estaríamos vivos. Yo estuve en Upoli y sin la ciudadanía creo que nos hubieran baleado, se hubieran metido, nos hubieran matado. Entonces, es ilógico lo que él dice. ¿Por qué comparecen tres agrupaciones distintas y no un solo movimiento? La gente dice, bueno, los estudiantes están organizándose en diferentes grupos, estos son los únicos tres grupos que existen, hay otro grupo en el interior del país, ustedes tres son de Managua, están en una sola universidad, en la Universidad Centroamericana, pero se habla de que esta organización tiene presencia en otros campos universitarios y en otros espacios. Sí, lo que puedo decir con eso es que nosotros sabemos que la experiencia de los jóvenes es diferente en cada recinto nuevamente, la diferencia en las trincheras, por ejemplo, de Upoli o en Auna o en Auni han sido totalmente diferentes y los sistemas de organización ahí en situaciones tan bélicas y críticas fueron complejas. Además, es importante que nosotros al discutir nuestro objetivo y meta, es uno solo. Entonces, la diferente expresión... ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es democratizar a este país, la salida de este gobierno y poder reconstruir todo este sistema político que está lleno de corrupción. Esta es una rebelión contra la Unión Nacional de Estudiantes que ha tenido el control de los espacios de las universidades públicas o es un movimiento por la autonomía universitaria o es un movimiento que tiene otra clase de banderas políticas. Esto no tiene ninguna bandera política, tampoco estamos en unión con UNEN. Nosotros somos chavalos y chavalas que decidimos juntar un ideal porque decíamos, ok, estamos defendiendo, estamos luchando por la libre expresión, pero ¿hacia qué? ¿Llegar hacia qué? ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces, a partir de esa idea nos sentamos varios grupos, como imagino que hicieron ellos, se autoconvocaron, vamos a hacer algo, vamos a darle una organización para tener un sentido porque tampoco íbamos a estar como que, ok, nos estamos defendiendo, pero vamos a pasar toda la vida solo defendiéndonos ante esta represión. Pero las demandas de este movimiento, ¿están enfocadas en el espacio de las universidades o las trascienden? Creo que las trascendemos totalmente porque, como dijo Valesca, desde nuestras propias expresiones organizadas autónomas, todos estamos buscando, en primer lugar, la justicia por los crímenes y además de eso, la democratización del país. Nosotros vemos en todo este proceso una gran oportunidad para comenzar un gran proceso de democratizar el país. Me gustaría recalcar tres cosas. Primero, esta lucha no es solo por las universidades y los recintos universitarios. Nosotros como grupos estamos conscientes que es una lucha no solo de los estudiantes, sino de toda Nicaragua, por eso hacemos un llamado también. Y número dos, la pregunta, y yo la reitero porque también la he leído, que porque hay grupos, ¿verdad? Porque vemos tres, cuatro grupos y es justamente porque nosotros consideramos que por medio de la diversidad es lo mejor para procesos democráticos porque obviamente todos nos unimos, ¿verdad? y vamos hacia un mismo objetivo, pero hay quienes más se pueden identificar con la coordinadora, con AUN o con el movimiento. La mayoría de las universidades en este momento no han retornado a clases excepto la Universidad de Ingeniería y la Universidad Agraria. ¿Afecta esto la fuerza de este movimiento, el que los estudiantes están fuera de sus recintos universitarios o están acaso explorando otro tipo de acciones fuera de las universidades? Yo creo que desde un principio estos movimientos y esta forma de organización estudiantil surgieron de forma casi clandestina, ¿no? Cuando todavía estamos en un país que te criminaliza por ser estudiante organizado. Sin embargo, si bien es cierto tener las universidades cerradas es un obstáculo, nos seguimos organizando. Lo hemos hecho desde un principio y lo vamos a seguir haciendo. Así es, porque hay varios departamentos que se están uniendo muy fuerte a esta lucha, ¿verdad? Y nosotros estamos buscando las vías de acceso para llegar y mantener comunicación con ellos y desarrollar sobre todo las actividades que hacemos aquí en Managua, por ejemplo en Matagalpa, en León, en Masaya. Entonces nos estamos organizando de esta manera. Volvamos al inicio de esta conversación. Si no hay comisión de investigación independiente, ¿ustedes van o no al diálogo nacional? No. No. No vamos, ese es un prerequisito y no estamos dispuestos a ceder ante eso. Vamos a tomar las medidas de presión que se necesiten para que él, para que este gobierno lo acepte sí o sí. Porque nosotros no le estamos pidiendo un favor, le estamos exigiendo eso. Sí. Justicia. Los obispos están solicitando, de todas formas, a ustedes que nombren delegados para asistir a ese diálogo nacional en el momento que existan las condiciones o la convocatoria. ¿Por qué no han nombrado a sus representantes? Nosotros estamos aceptando, ¿verdad?, lo que dicen los obispos. Sin embargo, sentimos que la presión no es lo más adecuado en este momento porque estamos llegando a diálogo, a consenso. Pero igual, si no se ha organizado nuestro país durante décadas, no nos pueden pedir a nosotros como jóvenes que en menos de una semana ya definamos los representantes. Estamos trabajando en eso. No, estamos articulando bastante todo esto. Creemos que Nicaragua y sobre todo lo que nosotros estamos representando, muchos de nosotros en quienes la población está confiando, está poniendo el futuro de Nicaragua, necesitan personas capaces, competentes que estén ahí representándonos y que sepan las exigencias que estamos necesitando y que estamos pidiéndole al gobierno. Pero de todas formas, los obispos están diciendo, queremos que los estudiantes que han liderado esta lucha estén en este diálogo. No sabemos si el gobierno de la misma forma está queriendo que sea representado ahí a través de la UNED. ¿Tienen o no ustedes, o sea, tienen un plazo para nombrar representantes? Plazo específico, no, porque en realidad no dieron una fecha tope en el comunicado tampoco de dar los dirigentes que van a ir, pero ya estamos trabajando fuertemente en elegirlos. Creo que más que los plazos, lo importante es el proceso, porque todos aquí estamos dispuestos a pasar por un proceso donde vayan a ese diálogo, si es que se da, si es que se cumplen las condiciones, que sean verdaderamente representativos de los intereses de los estudiantes y las estudiantes. Porque no solo también consideramos que se trata de elegir y ya está, sino una vez que se eligieron a nuestros representantes poder capacitarlo y que todos lleven un mismo discurso que vaya acorde a los objetivos de todos nosotros. Gracias, Valesca Valle, Fernando Sánchez, Enriete Martínez, miembros del Movimiento de Jóvenes Universitarios Autoconvocados. Vamos a una pausa y regresamos desde León, uno de los bastiones políticos del FSLN, donde también estalló una protesta contra el control de la juventud sandinista, el CUN, el FSLN y las autoridades universitarias. ¡Gracias!